En el final de la lista de cosas por hacerse llena, la audiencia del hipótesis. Las señales de peligro se ignoran. La camioneta sin identificación. El hombre en su interior. La fuerza ligera en la puerta. La lección está abierta y nada más. Dice 9 años, como policía y experto en autobús, el salón es inundar el ritmo a estar preparado, a anticiparlo y a esperarlo. Como oficiales de policía pensamos en eso todos los días. ¿Qué hacía la sociedad? ¿Cómo vamos a manejar aquella situación? ¿Por qué se habrán de ello al menos tendremos algún tipo de plan para responderse? Gracias. 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 Gracias.